Hoy, Mercado Norte nos acerca la receta de Dante, que tiene un despliegue bárbaro, Dante, hoy, ¿eh? Hoy sí, fíjate la cantidad de ingredientes que tengo. Lo que pasa es que yo me voy al Mercado Norte, la darte, y me copo. Sí, te copo. Empiezo a dar esto, a qué, lo hay tantos ingredientes y todos son tan lindos que realmente me encantan. Y hoy vamos a preparar una recepción. Sí. Para aquellas familias que van a recibir invitados en su casa para festejar justamente esta fiesta, puede ser para Navidad o para Año Nuevo, y para que puedan invitarlos con algunos bocaditos. ¡Qué lindo! Y de esa manera que ya los vayamos llenando y nos quede lechón para el otro día. Exactamente. Porque si no, el lechón se termina temprano. Hay que llenarlos con la entrada, porque el lechón tenemos que estirar con el lechón. Exactamente. Si no, ¿cuál es el chiste, eh? No podemos comer aquí el lechón. Así que, bueno, hoy vamos a hacer unas cuantas entraditas, vamos a hacer unas rodajas de papas con cebolla, y algunos pinchos también, algunas tostaditas que se conocen también como crostines, croutons, como tapas. Entonces, con todos estos ingredientes vamos a hacer una recepción que es muy fácil de preparar, pero se van a sorprender de lo bueno que va a quedar y de lo rico que van a comer. Bueno, ¿y cómo se llama eso? ¿Tiene algún nombre o no? Recepción. Por realidad vamos a preparar varios bocaditos diferentes, y cada uno tiene un nombre. Entonces, es precisamente recepción como algo generalizado de todos estos bocaditos que vamos a preparar, ¿eh? Pues, ¿de qué vamos a necesitar, entonces? Bueno, mirá, en el caso de hoy vamos a utilizar algunas tostadas, que yo las fui haciendo, muy fácil de hacer las tostadas, ¿no? Sí, las tostadas ya están. Muy simples. Mirá lo que son estas salchichitas, a ver. ¿Qué chiquititas? Muy pequeñitas, ¿eh? Sí, sí. Realmente increíbles, se consiguen, por supuesto, con el Mercado Norte, un poco de jamón crudo. Mirá el salmón que viene ya ahumado, que se consigue también en las fiammerías del Mercado, en lo de Ferrero, en lo de Gigi, pueden conseguir estos productos increíbles, ¿eh? Un poco de quesoncina, algo de rúcula, tomates secos, huevos, aceitunas, cebollas y papas, entre otras cositas que vamos a utilizar, para que tengamos una linda variedad. Después usted elige si es uno o dos, si es todos, y con esto podemos hacer una recepción. Ah, son varias, son varias opciones. Por eso te digo, vamos a preparar varios bocaditos, entonces así podemos degustar, cada uno elige cuál le gusta más a cada uno y cuál es la opción más. Que me hace agua a la boca. Ah, sí. Bueno, me alegro, la verdad. Yo con una tostadita con jamón, que sé tanto que no comemos jamón, este, ya me arreglaré. Hoy la vamos a preparar con salmón a las tostaditas, que te va a gustar más todavía, me parece, ¿eh? Sí, con salmón ahumado. Salmón ahumado, exactamente. Bueno, muy bien, vengo en un ratito entonces para arrancar. ¿Con cuál vas a arrancar? Y vamos a arrancar con las de papas y cebollas. Con las de papas y cebollas. Que son muy buenas y ya voy a ver con qué otra voy arrancando. Pero te la voy a dejar ahí picando, así vos venís con un poco de intría. Yo pensé que eran salchichas cortadas, pero no son salchichas chiquitas. Claro, son salchichas chiquitas y son salchichas, digamos, hechos con el tradicional método alemán. Ah. No son las clásicas salchichas que vienen como para pancho. Claro. Son un poco más refinadas. Más refinadas, claro. Son más parecidas a lo que se conoce como salchichas de Frankfurt. Ah, de pronto. Pero pequeñitas. Pequeñitas, qué lindas. Son muy, muy ricas. Para hacer un bocadito. Claro, la vamos a cocinar en vino tinto. Son mil milagres de vino tinto. Quedan maravillosas. Es una receta que me enseñó nuestra amiga Susy Risi. Ah, Susy. Qué bien que cocina. Sí, cocina bien, cocina bien. Bueno, gracias Dante. Volvemos en un ratito.